El 77% de los niños y el 87% de las niñas son sedentarios en España, cifras alarmantes que lleva a los profesionales sanitarios a agudizar el ingenio para frenar el aumento de enfermedades como la obesidad, el sobrepeso o la diabetes, entre otras. Con el objetivo de promover la salud y hábitos de vida saludables en la infancia y la adolescencia, profesionales de Alicante han creado la aplicación Sporty Revolution. Hemos de intentar que el tiempo de pantalla sea el mínimo posible y que los niños jueguen de verdad, jueguen y se muevan, no jueguen virtualmente sino jueguen de verdad. Entonces aprovechamos la fortaleza de las nuevas tecnologías para que ese juego digital se convierta en actividad física de verdad y esto es válido para todos los niños, puesto que ahora el índice de sedentarismo es muy alto. Y esto se consigue creando una competición entre los usuarios de la app y limitando el número de entradas a tres al día. Por ejemplo, si un niño ha jugado en el patio del colegio, ha subido las escaleras de casa andando y ha montado en bici, introduce cada actividad en la app y está elevando puntos y haciendo preguntas sobre diferentes actividades, juegos y hábitos de vida saludables. La motivación para interiorizar hábitos de vida saludables, que promuevan el ejercicio físico y que mejoren la salud del niño, sobre todo a todos los niveles, a nivel físico, a nivel mental, porque mejora los rendimientos académicos y a nivel incluso social, porque hay niños que tienen problemas de relaciones sociales y promueven las relaciones sociales también. Además, el ejercicio físico es también necesario para pacientes con patologías crónicas. Hablamos de niños con sobrepeso y obesidad, lo cual es también muy frecuente en estos días. Hablamos de niños con asma, hablamos de niños con diabetes, hablamos de niños con TDAH, que también cada vez hay más. En general, la práctica deportiva es saludable y eso es lo que pretendemos con esta aplicación. Para los profesionales es una herramienta más de trabajo que incluso se podría prescribir. No solo hay que prescribir medicación, hay que prescribir educación en salud, hay que prescribir promoción de salud y hay que prescribir para que la población aprenda. Tenemos que intentar medicalizar lo mínimo posible la vida normal y tal vez sea para un niño con un trastorno de relación mucho más positivo apuntarlo a un club de fútbol donde pueda socializar y hacer amiguitos que medicarle y ponerle ya una etiqueta. Nos encontramos en una sociedad digitalizada y los profesionales saben que deben aprovechar las nuevas tecnologías para promocionar la salud. Poder prescribir estas aplicaciones nos permite monitorizar datos después y salirnos un poco de ese modelo tradicional de la enfermería que hemos vivido hasta ahora que es educar en salud dentro de las consultas y promover salud fuera de las consultas. Recogiendo datos, monitorizando esos datos y a la vez nos permite, por ejemplo, hacer otro tipo de trabajos como la investigación en enfermería. Juego para unos, deporte para otros, salud en general. A esto es a lo que nos anima Sporty. Un juego de palabras es Sporty que simboliza los autocuidados y la concienciación de que la salud es de cada uno y que hay que trabajar por ella de manera activa.